ojalá ilusión compartida deseo vivo esperanza que convoca voluntades mejor aún compromiso asumir ideas desafíos y ayudar a pensar ojalá también es tarea tarea nuestra y suya convertir ilusión en realidad de bienestar con ustedes disfrutando el día ojalá muy buenos días amigas y amigos televidentes por muchos años por décadas diría la escuela dominicana dejó de recibir inversión pública para su sostenimiento y desarrollo eso conllevó a que cada institución escolar cada localcito de la escuela nacional fuera dividida en tres tandas lo sabe toda la población una tanda de mañana una tanda despertina y una tanda para la noche no había de más no se estaban construyendo escuelas por tanto la división que ello obligó al estado nacional en cada escuela conllevó con ello la reducción del período de docencia que se impartía a los niños dominicanos no más de tres horas al día lo cual era insuficiente para cumplir con los planes de estudios que se habían diseñado para cumplir durante todo un año escolar por ese motivo se han producido no sólo la caída de la calidad de la educación y de todo el conjunto de dificultades que la escuela nacional ha tenido ello ha obligado de que a la llegada del presidente danilo medina se iniciara el proceso de construcción de todas aquellas aulas que por décadas dejaron de construirse en el país había que retornar a la calidad educativa devolver la infraestructura que necesita la escuela para cumplir con los planes educativos diseñados y simultáneamente agregarle algunos componentes que no existían en la escuela uno de esos componentes se refiere al desayuno, al almuerzo y a la merienda que se otorga a los niños en la tanda extendida la tanda extendida de ocho horas en que deben permanecer los niños en las escuelas va a facilitar este proceso de cumplimiento del currículum diseñado para la enseñanza pero simultáneamente con este desayuno almuerzo y merienda va a evitar uno de los efectos secundarios que tiene la escuela nacional el bajo rendimiento por hambre de los estudiantes la no existencia porque no han desayunado en fin la baja atención durante el proceso de clases y de enseñanza esta alimentación que necesitan nuestros niños va a fortalecer las potencialidades de los estudiantes durante el cumplimiento del currículum escolar pues resulta que ahora después de que avanza grandemente este proceso de reestructuración de la escuela nacional organizaciones paralelas vinculadas al PRM plantean que se dejen de inaugurar las escuelas que faltan por inaugurarse en el país vaya usted a ver manera de hacer política tocar todo aquello que se está haciendo bien manchar todo proceso positivo que se esté haciendo con fines de pretender objetivos políticos y no es el único ya habíamos comentado aquí lo planteado con relación a las visitas sorpresas del presidente con la cual se ha hecho exactamente lo mismo buscar reducir la influencia positiva que esta ha tenido en la población confundiendo desacreditando y buscando de alguna manera lograr un propósito político tomen en cuenta en esta cadena interminable de denuestos de mentiras y de campaña sucia lo que se ha hecho con el plátano un producto que precisamente es estacional cada cierto periodo hay una cantidad menor de plátanos en el mercado y el precio sube eso sucede todos los años pero este año ha sucedido una sequía en toda la región del Caribe y Centroamérica muy importante sobre todo en la parte caribeña de la región que afectó toda la producción nacional de manera sensible no solamente la agricultura sino también la pecuaria en algún momento la línea de oposición asumió de que casi decía que el presidente de la república había causado la sequía que se estaba produciendo en el país el efecto de baja de la producción de plátanos aumentó los plátanos pero como informó Diario Libre recientemente con la información que sirvió de que en finca el plátano se estaba comprando a 6.70 y que en el supermercado se estaba vendiendo a 18 da la connotación del grado de especulación que se estaba produciendo en el país más de un 300% prácticamente del precio ¿cómo puede suceder eso? si hay producción suficiente para abastecer el mercado a un precio digamos que no tan alto pero tampoco que afectara a los productores vender a 10 o 12 pesos hubiera sido algo razonable 18 es el indicativo de que estamos en presencia de un proceso de tipo especulativo ahora el plátano se convirtió en línea de defensa y de campaña política en las redes sociales hemos visto de todos los cuentos posibles no hay absolutamente nada de que hablar y se anda buscando agarrarse de cualquier cosa para hacer campaña política una política que no educa que no enseña a la población a abordar problemas de manera razonable y lógica este destino este camino que ha elegido la oposición en medio del proceso de reorganización interna de los partidos políticos actuales de sus candidaturas nacionales y congresuales y municipales en algún momento ha de producir los resultados adversos que implican el asumir campañas políticas bajas y sucias como la que se está llevando a cabo en el país le pongo un tercer ejemplo de lo que está pasando en la OISOE recientemente ha sucedido un caso lamentable y resulta que con este hecho se ha producido un factor adicional el ejecutivo asumió el mando y ha puesto en manos de la justicia el caso que se ha denunciado ¿por qué no se ha tomado en cuenta de que el ejecutivo no es responsable del curso judicial que sigue en estos procesos? en todo caso el poder que debe hacerse cargo de él es el judicial no el ejecutivo pero el fin tiene que ver con descomponer la imagen presidencial ese es el objetivo que se busca con esta campaña que no para mientes nosotros decimos para hacer campaña política siguiendo las enseñanzas que en algún momento y durante toda su vida mostró Juan Bosch había que buscar la forma de que la población objeto de nuestra campaña recibiera instrucción educación orientación e información no propaganda como la que se está haciendo es la forma más perversa de hacer política en un país no es posible continuar con esta campaña que busca de que todo lo positivo que se está haciendo desmeritarlo el fin político el medio cual que sea no hay mientes no hay absolutamente nada que frene este tipo de acciones totalmente descompuestas y desorientadoras de la opinión nacional he de esperarse de que una vez que las huestes del presidente y del partido de la liberación dominicana estén listos para iniciar la campaña el agresiamiento de la política electoral deberá ser sumamente agresiva en razón de todo este proceso de mentiras y denuestros que está manejando el partido revolucionario moderno no hay manera de contener ni ha habido manera a pesar de todo ello de reducir el aprecio público del presidente este proceso continuará porque está basado en políticas que la población sabe percibe y entiende de que son buenas para ellos hacer política contra elementos acciones ejecuciones gubernamentales que favorecen la esencia de lo que la población reclama es el peor negocio que se puede hacer y si ese negocio es político tendrá sus resultados a corto plazo por eso bien se comenta de que el carro de Abinader no hay manera de que arranque todavía continúa sonando su muffler porque no prende tiene fallo aún sea de los platinos no se mueva que todavía tenemos mucho que decir en ojalá posse de que Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz